Nosotros hemos establecido una radio abierta acá en la universidad, junto con los compañeros de ATE, para difundir lo que estamos pidiendo a la Secretaría de Políticas Universitarias. De todos modos, los docentes universitarios de CONADU, juntos con otras federaciones, la CETERA, otros gremios ATE, se movilizan, nos movilizamos, digamos, desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación. ¿Y han tenido novedades con respecto a la apertura de la mesa de negociación salarial? Claro, lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete lo acordado en paritarias de una revisión el día 29. Bueno, nos han citado para el día 29 a las 9 de la mañana, vamos a ver qué es lo que se puede conversar, qué es lo que estarían dispuestos a darnos de todas estas demandas que nosotros tenemos y acá en Río Cuarto por lo menos vamos a llamar a una asamblea para analizar lo que se ofrezca y actuar en coincidencia si mantenemos el paro del día 4 o si no lo realizamos. ¿La posibilidad de esta medida de fuerza para el martes 4 salió del plenario de CONADU? Del plenario de CONADU salió estas jornadas de lucha, de movilización, la de hoy lucha y movilización y además esperar qué es lo que ofrecían el 29 para eso hacer el... si no ofrecen nada o es muy pobre lo que están ofreciendo, vamos a paro el día 4. ¡Gracias!